El Sistema Estatal de Comunicación Social informa. El transporte público será una prioridad para el gobierno de Sonora, afirmó el gobernador Alfonso Durazo. Vamos a atender el tema del transporte con carácter prioritario porque es una necesidad básica de las y los sonorenses. El mandatario estatal reveló que solo en el último trimestre de 2021 el gobierno de Sonora ahorró 454.9 millones de pesos, por lo que se comprometió a mantener la disciplina en el gasto. Y yo estimo que en el transcurso del año vamos a lograr una estabilidad financiera que nos permita proyectar el futuro con mayor optimismo. En compañía del secretario de Educación, Alfonso Durazo presentó el programa Liderazgo Escolar en Tecnologías Educativas, evento en el que entregaron tablets a docentes de educación básica. Queremos simple y sencillamente ir proyectando en todo sentido, particularmente en el ámbito social, la necesidad de avanzar en la adquisición de este tipo de recursos. En el marco del Día del Policía, el gobernador Alfonso Durazo ratificó su compromiso de mejorar las condiciones laborales de los elementos en la entidad. Tengo mucho interés en formar una auténtica carrera policial y que las posiciones y los nombramientos sean por ascenso. En gira por los municipios de Nabojoa, Echojoa y Guatabampo, el titular del Ejecutivo sonorense reafirmó compromisos con la educación, la salud y los pueblos originarios. Tiene un programa de caminos muy importante. Vamos a comunicar a varias poblaciones que hoy no tienen comunicación por carretera y lo vamos a hacer poco a poco. Seguramente han visto el programa de caminos del presidente allá en Oaxaca. Pues vamos a hacer una cosa similar aquí. Ya me la aprobó el presidente López Obrador. Sonora, tierra de oportunidades.